Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega del Lado Oculto. Hoy para recibir a un gran artista uruguayo, un músico, compositor, cantor. Si yo le digo que es el mayor milongonista del Uruguay, quizás le resulte un poco fuerte la palabra. Yo se lo presento y después van a ver por qué lo defino de esta manera. Me refiero al señor Roberto Darby. ¿Cómo te va, Roberto? ¿Cómo andás, Gerardo? Bienvenido. Bien, bien, muchas gracias. Milongonista, ¿podríamos definirte así? ¿O milongonero? Sí, puede ser, puede ser. He hecho, he escrito pila de milongones y la gente un poco se va sobre esa historia. Pero bueno, también me han dicho candombero, me han dicho insultos también en otros... Te han dicho cosas un poco agradables. Sí, sí, poco agradables, salida hincha, central. Bueno, bueno, eso es otra cosa de la cual también vamos a tener tiempo para hablar. Pero primero para refrescar un poco la memoria de este hombre que ya lleva 40 años, 50, ¿cuánto con la música? Mirá, de la gente de mi tiempo no quedan muchos, ni cantando ni sin cantar. Pero ¿cuándo fue la primera vez que cantaste en la telita, por ejemplo? Y mirá, cuando yo canté en las telitas en el año 63, 64. 50, entonces, ahí más o menos. Y vamos a poner que sí, sí, escribí el otro día un tema. Ay, cómo era. Se tengo mis admiradoras, quebraditas de salud, las lindas de los 60, tiempos de mi juventud. A medianoche, dolina, les alivian a la cruz y se duermen y no apagan ni la radio ni la luz. Sus hijitas cuarentonas duras, mándenmelas, por favor, y miéntalen y cuéntenles lo bien que está aquel cantor. Roberto Darby, vamos a repasar su dilatada trayectoria. Roberto Darby nació en Montevideo el 28 de enero de 1942. Es un reconocido guitarrista y cantautor uruguayo. En 1970 participó en el primer Festival Mundial de la Canción Latina en México y se presentó en algunas universidades de California. Regresó a Uruguay en 1973, pero debió exiliarse en Madrid. Por esa época, su trabajo se enmarcaba en el contexto de la nueva canción latinoamericana y en Alemania fundó el grupo de fusión Arrabal, con músicos alemanes, españoles y ecuatorianos. Sus canciones han sido interpretadas por Celia Cruz, Ariana Varela, María Dolores Pradera y Jaime Ross, entre otros. Su trabajo discográfico más reciente se llama Vamos Bien y hoy nos visita en el lado oculto. Bueno, podemos empezar por este tema, Ni tú ni yo, que es uno de los que integra este LP. Tu último trabajo discográfico, tu último CD. Porque aparece, hablábamos del milongón, tú en una de las canciones lo dedicás a hacer una especie de historia del tango, o de la milonga, y lo vinculás con Cuba. Hay un tono en todas tus canciones, en toda tu obra, pero en este disco particularmente, que a uno le trae la memoria, además de la presencia del candombe, de lo típicamente uruguayo, ¿verdad? De Cuba, de Compay Segundo, de la poesía de Nicolás Guillén, la negritud de, no solo de la música que haces, sino también de la poesía y hasta de tu forma de cantar, ¿no? Hay algo, hay mucho de eso en toda tu obra. Bien probablemente tengas razón. Las influencias de la música del Caribe, o al menos si no influencias, la relación directa que hay entre la música, sobre todo cubana, y la música uruguaya, para mí es evidente, históricamente es evidente. En el entendido que la gente, los historiadores, la gente que sabe más de tango, cuando quieren acordarse, dan cuenta que el tango es una música de fusión. ¿Por qué? Porque se supone que viene de la Habanera, y ¿dónde queda la Habana? Pues dicen que en Cuba. Y bueno, y a partir de ahí, con el bandoneón, que es un instrumento alemán, traído por los marineros a Buenos Aires, qué sé yo, bueno. De ahí nació el tango, aunque en principio no tenía bandoneón, pero en fin, eso sería hilar muy fino. Pero la música cubana, sí, yo creo que ha tenido una gran influencia sobre la cultura popular uruguaya. Muchísima influencia. Pero tú, me da la impresión de que le encontraste el punto donde, por momentos, parece que fuera un tango, o es un milongón, pero tiene también la clave y la métrica del candombe, y tú tenés hasta casi un tono acubanado, por decirlo de alguna manera. Es una identidad, desde hace ya mucho tiempo, la de Roberto Darwin como compositor e intérprete, muy definida. Pero tú reconoces todos esos elementos en tu obra. Sí, sí, sin duda. Sin dudamente, como digo yo. El hecho es que a mí me impresionó mucho en otros tiempos la poesía de Nicolás Guillén, evidentemente cubano, gran poeta cubano, etc. Y sobre su poesía tan onomatopéyica, tan llena de sonidos, de cutumplá y crán, crán, y así muy cubana, yo me sentí atraído por ese fenómeno a nivel de... Yo toco la guitarra de una manera muy percutida, muy percutiva, y creo que se lleva muy bien con ese tipo de ritmo. Ahora, volviendo a lo que hablábamos antes, el parentesco, la cercanía que hay entre lo que yo hago y la música de esas regiones, creo que es casi inevitable porque yo como soy modelo 42, en los años 50 se sintió mucho aquí, sobre todo aquí en Uruguay, la influencia de la música cubana. Venían muchas orquestas cubanas acá. Mi padre, que era trabajador del calzado, se iba a bailar al parque hotel y regresaba y sin dormir se iba a laburar a la fábrica. Llegaba a las 6 de la mañana a casa y se daba un duchazo, se sacaba el traje de Palm Beach y un calzado, claro. Entonces se desvestía de camba y se vestía de laburante y se iba a laburar. Y al día siguiente lo mismo, a la noche siguiente, así, si algo le quedaba, iba. Y bueno, me crié escuchando la música de los Lecona que iban boys y qué sé yo. Después apareció la sonora matancera. Yo creo que ahí hay una coincidencia, lo hablamos con tu productor Santiago recién, hay una coincidencia con la aparición de las orquestas cubanas acá y las primeras llamadas, que son en el año 56. Sí, es cierto, porque tú nombrás en una canción un homenaje muy merecido a un hombre que debería ser recordado con más énfasis por la gente de la cultura que es Pedro Ferreira, una figura no solo del barrio Palermo, sino del candombie, de la música, de la cultura popular uruguaya, que ayudó a configurar eso tan peculiar, tan montediano, tan del sur, que es la canción candombie o el candombie cantado, ¿no? Y sí, y sí, lo hacía Pedro, que es un poco el padre de esta vertiente. Yo en esos tiempos él tocaba en el club Jacinto Vera, que estaba muy cerca de casa, claro, y yo recuerdo que venían bañaderas, que se le llamaban en ese entonces bañaderas, llenas de gente que venían de otros barrios a bailar ahí con Pedro. Y Pedro, ahí tenés un buen ejemplo de fusión entre los tambores del candombe y la cubanía de la música tocada con guitarra, piano y trompetas, que era inusual en ese tiempo acá. Después vinieron las orquestas que tocaban plena y bomba y ya una tropicalización diferente. Claro, ya apareció lo que después conocimos como cumbia, como música tropical, ¿no? Sí, sí. Ya en la década del 60. Ya en la década del 60, después de la aparición de Cortijo, de Cortijo y su Combo, Cortijo y su Combo, donde cantaba Ismael Rivera, y qué sé yo, es otra vertiente, Canario, Canario y su grupo. ¿Te fuiste del Guruyú para Jacinto Vera? ¿Sos del Guruyú, propiamente? No, no, mira, yo nací en el Cordón Sur, yo nací en el Cordón Sur, en la calle Rivera y entre Arnal Grande y Pablo de María ahí. Y ahí me llevaron a vivir a Jacinto Vera. Mi mamá falleció cuando yo era muy pequeñito y al final terminé viviendo en Jacinto Vera, donde vivían mis abuelos, y ahí me crié en Jacinto Vera. Después lo del Guruyú fue un poco bastante más tarde, cuando yo decidí tomar otros rumos. Ahí falleció mi viejo cuando yo tenía 18 años, o sea, en el año 60. Y ahí sí arranqué a callejear y a tocar la viola, porque de algo había que vivir. Y ahí al poco tiempo empecé, bueno, ya empecé a bolichear inmediatamente. Agarré toda la mejor época de las vinerías, la época de las telitas. Vi llegar a mi hermano del alma, José el Sabalero, con una cámara de foto a las telitas, cuando había escrito sus primeras chamarritas, pero ya era poeta, ya era poeta, José. Pero claro, tenía que ver, nadie sabía el tesoro de tipo y de artista que era. Y bueno, y andaba sacando fotos, un tipo muy adorable. Y bueno, ¿y por qué te hablaba de esto? No sé, nos preguntamos, ah, de Jacinto Vera. Pero mira, vamos a hacer una pausa y después seguimos hablando, porque ahí en Jacinto Vera te hiciste hincha de Yale, probablemente, ¿no? Sí, claro. Ah, bueno, pero después hablamos un poco de deporte y de fútbol también, ya venimos.